Hace unas pocas semanas os desvelábamos quién iba a ser el actor que iba a coger el testigo de Tristian Ball en la nueva película de Zack Snyder Superman vs Batman. El escogido es Ben Affleck, algo que ha provocado un gran revuelo en las redes sociales. Ahora Justin Bieber subió a su Instagram una foto con el guión oficial de la nueva película, algo que ha sido interpretado en las redes sociales como que el cantante va a dar un paso más en su carrera y ahora va a ser actor, en concreto Robin, el leal aprendiz de Batman. Los fans pusieron el grito en el cielo cuando se enteraron que Ben Affleck sustituiría a Tristian Ball, por lo que no nos podemos ni imaginar cuáles van a ser las reacciones de la gente si al final realmente Justin Bieber llega a sustituir a Joseph Gordon-Levitt, el último Robin. Otra de las teorías que corren por la red es que el guión no es más que un obsequio hacia el cantante, como cuando en su cumpleaños le regalaron una moto personalizada de Batman, ya que Justin es un gran fan de la saga.